Buenos días, compañeros, compañeras. Es muy emocionante que este Congreso rinda una sesión solemne a una fecha significativa. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 es un cambio de época en la geopolítica, en la política global, en el mundo. La llegada de Allende al poder es también un cambio de época en sí misma. Significó el primer gobierno socialista elegido en las urnas. Significó el fin de una larga discusión de la izquierda mundial en los 60s, en los 70s, sobre si la vía para acceder al poder eran las armas o eran las boletas electorales. Aquí tenemos a muchos compañeros precursores de esa lucha, de ese momento histórico. Yo particularmente destaco a mi compañera Amalia García aquí presente, pero por supuesto también a compañeras y compañeros que a través de ellos mismos o de sus hijos, aquí presentes algunos, estuvieron en esa discusión. También decir que en México esa discusión pudo llegar a buen puerto gracias a un hombre de Estado que merece ser recordado hoy honrado, a don Jesús Reyes Heroles, que aceptó en 1977 una reforma político-electoral que le abrió la vía electoral a la izquierda. Hace unos años, hace 10 años, platicaba yo con un político regiomontano, con un político del PRI regiomontano y me decía, ¿sabes yo qué le admiraba a esos hombres, a esas mujeres, Jorge, entre los que por supuesto está mi padre, militante del Partido Comunista, del Partido Socialista Unificado de México, dice, me lo dijo con este desparpajo, que les dábamos unas madrizas en cada elección y se presentaban a la siguiente, que les hacíamos fraude en una elección y a la siguiente ahí estaban dando la lucha, que iban y cuidaban sus casillas, que iban y se postulaban y que no dejaban de luchar por los ideales que tenían. Ese legado lo marcó como punto de inflexión el triunfo electoral de 1970 de Salvador Allende en Chile. También marcó un cambio de época el golpe de Estado, porque a partir del 73 florece una nueva etapa, una nueva era en los derechos humanos. Hasta antes del 73 los derechos humanos eran una discusión entre estados, eran producto de convenios, de acuerdos, de tratados internacionales que se daban básicamente entre estados. En el 73 surge la vía de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos. Las organizaciones que hoy tenemos en el país, en el mundo, pero fundamentalmente en México en la defensa de las víctimas, las denuncias de tortura por parte de la sociedad civil, la lucha organizada desde la sociedad en defensa de los derechos humanos, la masificación de esta agenda de derechos humanos, que es la bandera fundamental de Movimiento Ciudadano, es nuestro paraguas ideológico, se da en el 73, las primeras organizaciones en defensa de víctimas. También es muy importante recordar, como lo decía la embajadora Beatriz Sánchez, que es una enorme distinción para México que Beatriz Sánchez sea la embajadora de Chile en México por lo que representa. Una época del exilio, una red internacional de chilenas y chilenos exiliados que fue ejemplar, que le ha dado a México grandeza cultural, que le ha dado un patrimonio del que nos sentimos orgullosos los mexicanos, las mexicanas, salieron 200 mil chilenas, 200 mil chilenos a organizarse, muchos de ellos grandes amigos nuestros y de esos es un orgullo decir que uno de cada diez llegó a México. Y también hay que reconocer, como reconocía Reyes Sororales como hombre de Estado, esa política exterior mexicana que nos definió como un país que acogía a los exiliados y que les daba una ruta de vida y que entendía el valor que eso significaba. En momentos en donde se persiga a los migrantes, en donde se les encarcela, hay que recordar esa época dorada de la política exterior mexicana que contrasta, contrasta con que hoy en la visita de Estado del presidente de la República Mexicana a Chile lo acompañen los secretarios de la Marina y de la Defensa. Ese no es un mensaje correcto al pueblo chileno en la conmemoración de 50 años del golpe de Estado. Y quisiera cerrar con una frase de Salvador Allende que me gusta mucho de ese último discurso. El pueblo debe defenderse pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar pero tampoco puede humillarse. Que su valentía, el valor que tuvo de enfrentar el momento más importante que tiene un ser humano que es la muerte, sea ejemplo para todas y para todos. Allende vive compañeras y compañeros. Gracias.